Suiza, Zürich La famosa puntualidad suiza Desde los relojes QQ Hasta la última tecnología Es el centro antiguo Hermosas callejuelas Contanos, Arín, ¿te gusta esto? Me falta Harry Potter Harry Potter o Hansel y Gretel Es hermoso todo Los locales La belleza Y acá estamos llegando a San Peters Con esa hermosa cúpula del reloj Así es Zürich Para que tengamos una idea Y no nos olvidemos de este bello lugar San Peter Bellísimo lugar Bellísimo lugar, bellísimo A ver, giremos, 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 giremos La cúpula, la cúpula, mostrá que se merece Tenemos esa belleza El privilegio de ser filmada Qué hermoso Que es la cúpula de San Peters Con ese bello reloj Y están ahora desde hace Más de 500 años Impresionante Nosotros no podemos hacer que un tren llegue a horario Un tren Y acá hay un reloj que funciona exacto hace 400 años No, 500 dijiste 500, qué sé yo, no sé Es increíble Realmente Besos a todos Lo lejos que estamos de la civilización Pensando en Argentina Es como que me siento que soy un cavernícola Es como que vengo de la edad de piedra Y llego a la civilización Increíble A ver Haceme el final No me critiques a la Argentina Please Haceme un final feliz Besos para todos